Y llegó a su recta final el campeonato de la Superliga Argentina 2023, torneo o clensura organizada para los socios del Club Social Área 1. Entre los equipos finalistas que hicieron su ingreso en el gramado de juego, el equipo serense de Boca Junior, quien una vez más quedó en la final donde se tomaban la revancha del título, enfrentando al equipo de Lanús, quien fue el gran protagonista del torneo. Después del saludo protocolar entre ambas escuadras, los dos equipos posaron presentando así a su plantel. Los capitanes goleadores, cerrando el pollo Centuriones por el equipo de Lanús y el killer Daniel Agüero, del equipo serense de Boca Junior, donde comenzó moviendo Lanús, pero el que pudo arrimar la primera carga fue el equipo de Boca. La pelota metida en el medio junto a Guillermo Willis, este toca con Quintana, quien de nuevo se da el pase para Guille, este enlaza el pase de nuevo donde maniobra ante la marca, Quintana toca y Sergio Núñez dispara de primera para poder sorprender y abrir el placar de juego para el equipo serense de Boca Junior para el 1-0 transitorio. Y comenzó golpeando primero en la réplica de Lanús, se carga junto a Pollo, quien cae y ese balón queda para que Rodrigo Este puntea y ese esférico desvía al portero Juan Carlos Biedman al córner. En otra chance del killer Agüero, lanza ese balón en el área donde Rodrigo Quintana baja ese esférico y el portero interviene y la saga bien atenta consigue despejar de su área ese balón. En otro andar, Guillermo intenta el remate que sale muy alto. En la réplica de Lanús, por derecha aparece Adrián Benítez, donde levanta ese esférico y de chilena el pollo dispara y va por el defensor quien despeja para Santi para poder de esta manera sorprender y anotar para el equipo de Lanús para el 1-1 transitorio. En la reacción de Boca, en un tiro libre Guillermo Willis lanza y aparece el killer Daniel Agüero para poder desnivelar el juego, anotando de esta manera para el 2-1 del equipo de Boca Junior. En el segundo tiempo, genera Boca desde el lateral donde recibe Quintana, este toca donde disparan y ese balón impacta por el travesaño del arco. Pulando a nivel derecho, toca Quintana junto a Piña, este se escapa transportando ese balón donde cruza el remate y sale frente a la portería de Julio. En la chance de Lanús aparece Rodrigo con el remate que desvía al portero Viedman. En el rebote intenta de nuevo y controla al portero Juan Carlos ese balón. Boca genera junto a Quintana, mete ese esférico para Santiago y Fran, donde no pudo pegarle bien a ese esférico. En otra chance, Santi dispara y el portero Julio consigue desviar esa redonda. En otro andar de Boca, Daniel Agüero enlaza el pase junto a Santiago, este abre por derecha para Edgar Piñanes, este remata y el arquero Julio vuelve a desviar al córner esa redonda. Frente al área, aparece Piña quien se anima con el remate que el portero pudo controlar. En un lateral, lanzan al equipo de Boca donde desvía la saga y Piña maniobra ese balón ante la marca, donde dispara pero va muy alto. En un tiro de esquina de Lanús, recupera Boca. Donde Santiago controla en el medio, observa la proyección del compañero, donde Edgar Piñanes encara y define en uno de los palos para poder colocar el 3 a 1 del equipo de Boca Junior. En la réplica de Lanús, en el medio, gana la pose Víctor Martínez, donde encara llevando ese esférico, quitando el disparo y convierte el descuento. Para el equipo de Lanús, con el 2 a 3 de descorre, que volvió nuevamente a generar por derecha, donde Guillermo dribla la marca e intenta pasar, pero recibe la infracción y la caricia del defensor. En la réplica de Lanús, intenta desde fuera del arco, pero sin precisión. Culminando así el compromiso con la victoria de Boca Junior, quien fue el flamante campeón de esta Superliga Argentina 2023, el torneo de socios del Club Área 1. Buenas noches. Bueno, Dani, muchas felicidades. La confederación por fin se dio. La apertura, de alguna manera, fueron finalistas, pero ahora se toman esa revancha, se quedó esa espinilla y hicieron un buen campeonato en esta captura. Sí, así es. En la apertura se nos escapó el título. En la final llegamos, en nuestra segunda final en el año, teníamos que concretar este equipo. Realmente demostró que es un equipo muy unido, fuerte en todos los sectores. Y la figura para mí fue el equipo y que se portó de maravilla. Bueno, de menos a más, un grupo humano porque venían con muchas secciones también en el grupo. Sí, y lo más lindo que le ganamos, un gran equipo con grandes jugadores. O sea, fue el equipo que sumó más puntos en todo el campeonato. Si vas a sumar apertura y clausura junto, lejos, fue el mejor equipo en la serie de ida y vuelta. Pero nos tocó ahora ganarle la final y meritorio para nosotros ganarle a un equipo así. La verdad que es un partido muy duro. Típico de una final. Pero bueno, los muchachos se portaron. El equipo se portó, los muchachos pusieron todo. Y llegamos al título. La revancha de la apertura se nos dio ahora, por suerte. Gran plantel, ¿verdad? La verdad que sí, todo el torneo tuvimos ahí a puntos de ser primero, bueno, salimos segundo. Y bueno, concretamos ahora, concretamos con el título ahora. Sean todos bienvenidos a esta excelente actividad, por supuesto, que se está realizando el día de hoy. Esta actividad que consiste en el final de competencia de torneo, clausura, club social, área 1. Superliga Argentina, que disputan la Copa Scorecard Pro 2023. Señoras y señores, nuevamente sean bienvenidos. A continuación quiero dar el micrófono para escuchar unas palabras del representante de la comisión directiva, el señor ingeniero Jorge Ferreira, a quien pido fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches a todos. Quiero comenzar felicitándole a los dos equipos finalistas, tanto a Lanús como al campeón Boca, Boca Juniors. Si llegaron a la distancia, habrá sido por alguna razón. Y esperemos que haya sido las dos productivas. Y esperemos que el campeón haya sido el mejor realmente en la cancha también. Entonces, una felicitación especial al equipo campeón. Y pido un gran aplauso para los dos finalistas. Voy a hablar poquito, pero quiero pasarles una invitación muy especial para el día 20 de diciembre. Esa noche es la noche de la premiación de todas las subcomisiones en donde cada subcomisión le va a entregar una mención especial a quienes se destacaron durante el año. Espero que en ese encuentro con las demás subcomisiones, con los demás deportistas, la subcomisión de fútbol esté ahí presente con su equipo campeón y vicecampeón para que puedan recibir también un reconocimiento del club, no solamente de la subcomisión de fútbol. Entonces, le vamos a esperar allí. Esperemos que en la mesa estemos todos compartiendo y pasemos una noche también espectacular como la que estamos pasando hoy. Felicidades de nuevo al equipo campeón y un gran abrazo a todos. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Ferreira. A continuación, le cedo el micrófono para escuchar unas palabras del presidente de la subcomisión de fútbol, el doctor Rodrigo Ramos. A quien pido fuertes aplausos, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente un año de vuelta que estamos cerrando. Mucho trabajo. Gracias a Dios pudimos realizar algunos lindos proyectos. Solo me queda palabra de agradecimiento, ¿verdad? La comisión directiva que siempre está apoyando. No me quiero olvidar de nadie, ¿verdad? Porque son tantas personas que nos están ayudando día a día acá en el club. Y bueno, la subcomisión de fútbol, los muchachos que siempre están ahí. Al frente, la señora Mada que nos está ayudando siempre. Siempre estoy ahí, pinchándole un poco. Y a la parte de la gerencia, donde la madre Karen, muchas gracias. También acá a todos, a todos los campeones, ese campeón, el campeón. A los que participaron. Tenemos ocho equipos. Y bueno, no me quiero olvidar también de las personas que mantienen nuestra cancha. Reynaldo, Claudio Lino, el equipo de mantenimiento. Que nos ayudó siempre en la cantina. Antonio, Pedro. Y bueno, un equipo muy grande que siempre está ahí, que no se le ven tanto, pero están batallando para que ustedes puedan tener esta hermosa cancha. También agradecer a los auspiciantes, que siempre, suerte, año tras año están apoyando. Y bueno, también, una de las cosas que no me quiero olvidar. Y bueno, mi familia también. Y a la señora Mijica por ahí, Mijicos. Que también, si no fuese por ellos, yo no les he estado porque esto es ir y venir todos los días afuera de nuestros horarios laborales, ¿verdad? Entonces, también agradecer que siempre están ahí haciendo la guante. Y una mención especial a lo que trabajamos durante el año. Realmente, veíamos la necesidad de nuestros hijos, los niños. No tenían un lugar para jugar fútbol. Ya que nuestra cancha que tenemos, la única cancha de cemento que tenemos, se usa para prácticas. Y hoy, estamos inaugurando oficialmente la canchita de pasto sintético, que es realmente algo que trabajamos mucho y muy lindo. Como yo siempre digo, nosotros acá, el trabajo es, nosotros no venimos para ahorrar dinero, nosotros venimos para trabajar y para construir. Para que día a día, el socio, el amigo, el compañero que viene a jugar fútbol, tenga mayores comodidades, pueda traerlo a su familia, a sus hijos. Y podamos compartir acá. Esa es la finalidad que nosotros hace tantos años que estamos en la subcomisión. No es venir a organizar el torneo y irnos, sino es darle lo que ya venimos, lo que es nuestra tribuna, lo que es el quincho que tenemos hoy en día, la canchita, la iluminación, el mantenimiento en la cancha. O sea, hay mucho trabajo detrás de eso, mucho trabajo y mucha gente que está también ahí batallando día a día. Nada más que decirle, le estamos invitando a una cena de fin de año, un pequeño agasajo y que disfruten. Felicidad al equipo campeón, Boca Juniors, al vicecampeón Lanús, que para mí realmente hay que dar una mención especial en los dos torneos. En los dos torneos, yo aciricó primero, pero bueno, así es nuestro torneo, muchas veces no se da al mejor en puntos. Pero bueno, felicidad a Boca Juniors una vez más. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias doctor Rodrigo Ramos. En este momento queremos premiar, tenemos premios geniales, espectaculares ahí. Queremos premiar, y el primer premiado es para el arquero Juan Carlos Bietman, de Boca Juniors, por favor, si podemos hablar. Nuestro fotógrafo, si puede acercarse, por favor, a tomar unas fotos con el premiado. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Que siguen los aplazos, por favor. ¡Merecido! Excelente, muchísimas gracias. Seguimos premiando, en este momento queremos premiar al mejor goleador. En este caso, señoras y señores, les estoy hablando de Fernando Centurión, del equipo Lanush, que ha conseguido nada más y nada menos que 11 goles. 12 goles, excelente. ¡Gracias, gracias Política! ¡Gracias, gracias Política! ¡Gracias! 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 Buenísimo, muchísimas gracias. Tenemos un premio más, señoras y señores. Gracias, el equipo que no puede soportar la presión. Iba a llorar. Y se trata del equipo Fairplay. Que es Rosario Central. El representante, por favor. Sí, señoras y señores. Y estamos por representante, sentiendo las escaleras, acercándose al escenario, por supuesto. Le pedimos que se va con cuidado. ¡Esta es la cumbia de los pasos! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús Ortiz Torres, por favor, si puede acercarse a llevar estas hermosas medallas en representación del segundo lugar. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Señor Jesús Ortiz Torres, por favor, si puede acercarse a llevar estas hermosas medallas en representación del segundo lugar. ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Excelente! ¡Cuidado con tu otro, Leo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! En este momento queremos seguir premiando, queremos seguir entregando medallas y quiero llamar de a uno al equipo ganador, en este caso, Boca Juniors. ¡Vamos a iniciar con el primer jugador, el evento Luis, por favor! ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Vamos a acercarse a recibir la medalla en demostración del honor, del valor que tuvo en el juego! ¡Excelente! ¡Puérdenos aplausos, por favor! ¡Fuertes aplausos, por favor! ¡Muchísimas gracias! En este momento seguimos premiando, quiero llamar a Francisco Torres, que se acerque a recibir su medalla. Excelente, gracias Francisco Torres Seguimos, seguimos señoras y señores En este momento quiero llamar al señor Arnaldo Cabral Por favor Ausente, está ausente Pasamos al siguiente Quiero llamar aquí enfrente por favor Al señor Fernando Fernández Está el señor Fernando Fernández Recibiendo su medalla Con su campeón al lado Excelente, excelente El siguiente en pasar a recibir la medalla Señoras y señores Es el señor Marcelo Ábalos Felicitaciones Marcelo Vamos a llamar ahora al señor Rodney Segovia Ahí está, se está acercando Le sigue el señor Juan Carlos Vietma Excelente, excelente Seguimos, a continuación llamamos al señor Luis Domínguez Excelente Llamamos también aquí enfrente por favor al señor Santiago Insprano Y está el señor Santiago Insprano, acercándose en frente a recibir su medalla Le sigue el señor Daniel Agüero ¡Fuerza Capi! ¡Fuerza Capi! ¡Fuerza Capi! Señor Daniel Agüero recibiendo su medalla Le sigue Le sigue el señor Edgar Rodrigo Quintana ¡Fuerza Capi! Acompañado de su princesa, recibiendo la medalla, le sigue el señor Wilson Armoa. Está el señor Wilson con una sonrisa plenida, recibiendo su medalla. Le sigue el señor Miguel López. Un aplauso, por favor, para el señor Miguel López, alias Titanic. Excelente. Quiero llamar al último que va a recibir la medalla. Por favor, el señor Sergio Acuña. Le acompañan todos los que recibieron la medalla, por favor, si pueden ponerse aquí enfrente. Aquí enfrente, por favor, el equipo completo, por favor, si pueden ponerse aquí adelante. Quiero llamar al escenario, por favor, al capitán, para recibir su premio. ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡ Tisch para el campeón! ¡Dale campeón! ¡Vale boca! ¡Vale boca! ¡Vale boca campeón! ¡Vale boca! ¡Vale boca! ¡Vale!